Bueno, gracias por invitarme a ser parte de vuestro programa. Es lindo conocerte y ver tu trabajo. Y conocer a los poetas que son parte de este programa también. Realmente, yo creo que es una simbiosis muy compleja en el sentido de que lo que pasó en Chile fue una cosa... Obviamente, es muy dolorosa, horrenda para cualquier ser humano. Pero yo creo que cuando llegó el golpe militar, yo tenía muy claramente... Tenía una visión muy clara de lo que quería hacer en el futuro. Y además estaba escribiendo en el que entonces tenía mucho, había escrito mucho, había hecho mucho trabajo fotográfico, mucho trabajo documental. Y viene el golpe, viene mi intención, pero antes de eso viene esa etapa bellísima que fue hace tres años con el gobierno de Allende. Y viene eso, y viene el golpe, y viene... Voy a los campos, a la casa de torturas, a los campos de concentración y al exilio. Todo mi trabajo de aquel entonces, antes, fue desapareció. Yo creo que una de las cosas más dolorosas que me pasó, tan dolorosas como pudo haber sido la tortura, todas esas cosas, fue haber perdido esos años de trabajo, esos años de esas imágenes. Eran miles y miles de imágenes que se enteraron, donde poesía, libros que fueron escritos. Tú no puedes, tú no puedes recuperar. Es una fantasía en que tú puedes reinscribir algo. Lo más duro de todo, al margen personal, era que tus compañeros, compañeras, muchas de ellas fueron asesinadas, fueron torturadas y desaparecidas. Entonces, esa etapa, no hay poesía, no hay nada que poder esconderla. Esa cosa que te queda marcada en el corazón, en el alma, ¿no? Otra cosa que yo me negué a hacer era ser vístima. Sí. Yo dije, no, aquí yo no soy vístima. Fue una experiencia que pasé por esos años, pero eso fue, a cierta forma, me enriqueció como persona. No me estudió. Y me ayudó a ver el mundo diferentemente, evidentemente. Me hizo ser universal. Yo ya era un latinoamericanista. Yo nunca fui chilenista en absoluto. No creo en ese tipo de nacionalismo. Nacionalismo. Yo soy latinoamericanista. Creo en Latinoamérica, creo en el mundo, y eso fue lo que me llevó a caminar por el resto del mundo. Bueno, la verdad, pero hay tantos que hablar. Sí, hay mucho que hablar. Uno se pone, por ejemplo, en Latinoamérica solamente. Uno mira lo que era Latinoamérica en los setenta. Yo fui parte del Plan Condor. Estaba en Panamá, del Plan Condor, de Huerta Chile, y por eso estoy viviendo en Inglaterra. Yo me negaba venir a Europa. Tenía, cuando estaba en el profesor, yo tenía visa para irme a Alemania, a Frankfurt. Baja, tenía a tope. Y yo me negué y me quedé en Panamá porque era un país latinoamericano y era parte de mi cultura, de mi gente. Pero viene todo este Plan Condor y aparezco, me escapo aquí a Inglaterra. Y por eso estoy en Inglaterra. Fue realmente un choque. A la llegada acá, yo me doy cuenta que también aquí hay otro grupo humano. Extraordinario, gente extraordinaria. Y empiezo muy rápidamente a trabajar en mi profesión. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Exacto. Hablamos con Valeria, que era... ¿Qué es lo que está escrito?